RECOVERA 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 Dating a noche sin podromi Mide plota se acengasta el gente comi Opi pensamento n'an comi poskibin' buqui Subiu' landa vendejos pa' mi poscubri No da nadie tiempo malo a mí, siempre el que más Si tú un gai que fui chiquito, me ya pensé pa' acá Siempre está, pero a menos que será, con trato Pensamiento, ¿no es el diablo? Me roto con el clave Porque en cambio de un rookie Mi también era tiempo visto cuando comí Tú no pongo, pero siempre tienes que hacer el que más Saludame, siempre está, me está, te quito, te acabas El futuro es un periodo, pero me gusta claridad Yo así copa plata, pero es mi dignidad Tengo que usar mi papo saco, no está fuli Mata mi papo, ando a bucita subi Si te ha que no, pripa, lo que mi alora pari Si va como me da metá, queda core, baby Tu me nega nada, reza, tú que sale, festín Pero manera que te enfaio, tengo que switch con baril Padre de arriba, happy, wabos sale, ya rica Es que el tiempo creen, no está todo está estabil De un pedal con mi mi, a suak, que es hombre, de un spiel Empuja mi mi manera, babo, a mi maestría Mi tu gai que te piensas, porque me haces Me da mucha tete, pero toquen que os gamos Me voy mirar mi rica, rosa, también yo voy bailar Mi mi amor es simpatía, pero hoy no voy pararme Está pensé botar a mi amigo, sangre botar a mi minso Sangre bloque, tapizame, es que come kilo Ando y calla, piro alto y cura, solo frío Reza pa mamá, quedo resto un peito con patuco Está tenia noche sin botrume Mi te plota, se a cangasta, quien te come O mi pensamiento no comi, pues que vim buque Subí a Holanda, pendejos para mi, para cubrir No hay nada, hay tiempo malo a mi, siempre, porque más Mi tu gai que fue chiquito, me ha pensado para casa Si agotar, pero a menos que hacer, acontrar Pensamiento no es de diablo, va a mi roto, va a clav Porque en cambio de un buque Mi de mierda, tengo que irse a poner conmigo No hay nada, pero siempre tengo que irse a ti más Palotarme sin botarme, está chiquito, tapar Tengo todo desde el periodo, pero me cujo claridad Eso es así, como aplato, pero es mi dignidad Con botarme, vamos a poner una de folie Matarme, puedo aguantar, si te subí 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 Subí